Bueno amigos, el video de hoy se va a tratar de un filtro de cubeta Los materiales que vamos a ocupar van a ser una cubeta que tenga tapadera Vamos a ocupar una manguera de tres cuartos Vamos a ocupar unos tubos de tres cuartos Dos entradas macho y dos entradas hembra de tres cuartos Vamos a ocupar otra tapadera más Estoy planeando ponerle aire Entonces tal vez ocupe esta cosita de aire que venía con esta bomba que compré Vamos a ocupar esta cabeza de poder o bomba de agua Este, un poco de esponja Un candil, no se como le llamaran en otros países Nosotros le llamamos candil a este Este va a ser para abrir el hoyo en la cubeta Este, calienta y con esto vamos a derretir el plástico para abrir el hoyo Y los materiales componentes que vamos a usar hasta ahorita, el momento de hoy Va a ser puro tesontle Puro tesontle Y esponja Más en el futuro tanteo agregarle carbón activado Pero ahorita solo vamos a ocupar esos materiales Este, y bueno vamos a comenzar con el video Vamos a comenzar a abriéndole hoyo a la cubeta Como ven yo ya le hice las marcas Entonces voy a poner el candil a calentar Y vamos a derretir el hoyo Y vamos a hacer el hoyo, el agujero aquí Y un agujero aquí Ya tengo las marcas hechas Entonces vamos a comenzar a hacer esto Y luego, este, vamos a hacerle hoyos a esta tapadera Luego les explico para que vamos a hacerle hoyo a esta tapadera Y luego voy a seguir con todos los otros materiales Los voy a llevar paso a paso en este filtro Espero les guste este video Bueno, este, ya le hice el agujero al tambo Y ya le hice el agujero a la tapadera Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a poner la entrada macho Aquí Y luego le vamos a poner el empaque Aquí abajo Y ahora le vamos a poner la entrada hembra Aquí Bueno, ya puse los adaptadores Como ven ahí están Y ahí están los otros adaptadores Le eché silicón De este Es 100% silicón Y es contra el agua Este Voy a seguir con el resto del filtro Voy a poner a Voy a tomar las medidas de los tubos Los voy a cortar Y luego les enseño como está quedando Bueno amigos Este, ya tengo casi todas las conexiones hechas Como ven ahí está la bomba ya conectada Corte la manguera Estoy cortando los tubos Este Tengo aquí el otro tubo Que va a ir aquí abajo Ok Y aquí todavía no tengo nada Bueno amigos Lo que vamos a hacer con este tubo es Vamos a poner Esta esponja Adentro de él En todo el tubo Y es para regular Este Que no se vayan Tantas O escamas O Se ponen pescaditos Que no se vayan a ir Por el tubo Entonces esto va a regular la presión Bueno Lo que hicimos con la tapadera Fue llenarla de hoyos Y ahora la vamos a poner Hasta abajo En el filtro So Va a ir hasta ahí abajo Un poco a presión Como ven También le cortamos la orilla Para que quepa En el En el tambo En la cubeta Este Luego la esponja Que teníamos Azul La cortamos también En pedazos Y lo que vamos a hacer Es Este Ponerla Aquí adentro Después de la tapadera Esto va a permitir Que no se vayan Piedras A la cabeza De poder Entonces Este Así va a quedar Luego vamos a poner Una más Depende de cuantos Tengamos Podemos ponerle Más Otros pedacitos Y eso Pero vamos a Guardar unas También para arriba Entonces Luego después de esto Vamos a poner el tesontle Como ven Aquí tengo El tesontle Ya lavado Para lavarlo Es muy fácil Nomás ponen una manguera Que corra el agua Que se le salga Todo el polvo Y toda Este La tierra Que le queda Y ya después Que ya no Que el agua Estaba clarita Ya está listo No toma más De cinco minutos Hacerlo Entonces Ya está lavado Lo vamos a poner Aquí adentro Bueno Y tenemos La segunda cubeta De tesontle La vamos a poner También aquí adentro Ya tenemos un poco Ahí Vamos a poner el resto Bueno Ya que tengamos Todo así Que ya esté lleno Casi hasta arriba Como ven la cubeta Está algo grandecita Cuando ya esté lleno Casi hasta arriba Vamos a poner Todavía más Esponja Lo que les Llegue a caber De esponja Esta va a detener La mayoría De suciedad Entonces A mi creo que Me van a caber Como unas tres Una dos Tal vez Vamos a probar Poner una más Con tres La vamos a dejar Ahí Y luego Lo vamos a tapar Y les voy a enseñar Como queda Bueno Ya quedó Instalado Mi filtro Este Esta cabeza Poder Este Hace un poquito Más de ruido Que las otras Que tengo Este Pero está bien Está funcionando bien Me gusta Como está funcionando Este Ahí quedó ya El filtro Instalado Ayer Ya no lo pude Poner a funcionar Porque tenía que esperar Que se seque el silicón Pero ahí quedó Bote un poquito de agua Ayer Pero ahí está Todo bien No está Liqueando De ningún lado Como ven Esas son las conexiones Que le hice Con la manguera Y todo Tiene conexiones Entonces Allá está El que regresa El agua La manguera Que regresa El agua Hacia La pecera O el acuario Y este Es el que recibe El agua Como ven Al que recibe El agua Le hice un montón De hoyos Para que pueda Jalar agua De más De diferentes Ángulos Pero así quedó Me gustó Como está funcionando Este filtro Lo estoy probando A ver si Funciona bien Los materiales Que ocupe Este No los había Ocupado antes Entonces Este A ver Voy a hacerles Otro video A ver en una semana Como está Y como está funcionando Espero que esté Todo bien Este Esta es la manguera Que manda el agua De regreso Como les dije Aquí está De este lado Entonces Aquí así se mira Está Este Mandando bastante Oxígeno También al agua Que es algo Que Bueno A mi me gusta Que tenga bastante Oxígeno al agua En caso que quieran Meter unos pescaditos Y eso Mientras que se los comen Sus tortugas Este Pero bueno Así está La manguera Está mi zona seca Y así se mira Como recibe el agua Como ven Todas esas burbujitas Que está tirando Bastantes burbujitas Este Pero bueno Si me gusta Como quedó Si les gustó El video Amigos Denle like Este Si no se han suscrito Suscribanse Si quieren más videos Este Espero que les haya gustado Este video Hasta la manguera Que recibe El agua Y la que la manda De regreso Bueno Este Y así se mira Mi filtro Bueno Espero que les haya gustado Este video Adiós Gracias Gracias